Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com camarada saluditos y vamos que vamos cuidadito con los bombas no hay en eeuu ya que el salvador ya está preparando ya con todos porque la guerra y este otro camarada que empezó la guerra y es que prepárense estamos aquí vamos, aquí vamos ya con todos aquí vamos un breve esto es el canal de rabanito miren aquí vamos vaya pasaje, pasaje, pasaje vamos en el avión en el avión vamos ahí estamos, ahí estamos ya aterrizando saluditos, 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 los que están ahí abrigidos, allí en la usa no se preocupen camarada que vi un bomba, no lo morimos ahí estamos y vamos mire ese que de esta guerra solo dios nos puede ayudar camaradas y aquí en el salvador bien alegres y aquellos muriendo a puro bombazo allá y vamos que ganan para que el presidente no vaya a aceptar apoyar a ningún país y ahí dice que los van a matar a todos vamos que vamos y y y y